Buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana 16 de noviembre tenemos clasificación de gasto diario aquí tenemos que gastar diamantes para ingresar en la clasificación y obtener alguna de estas recompensas recuerden que la clasificación total al finalizar el evento podemos obtener alguno de estos materiales tenemos fragmentos de transformación de montura son fragmentos para aumentar las estrellas no se puede fabricar la transformación de montura con fragmentos luego tenemos primera recarga recargando diamantes podemos obtener esta recompensa luego tenemos hot sail recargando diamantes podemos acceder a la compra de agua nutritiva con diamantes luego tenemos mansión lunar aquí podemos utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener esta recompensa árbol de bendiciones para obtener esta recompensa y árbol de la vida para obtener esta recompensa luego tenemos la tienda aquí podemos comprar alguno de estos materiales con los frutos de la vida y con frutos de la cosecha podemos comprar alguno de estos materiales luego tenemos luna menor las actividades aquí realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas el consumible gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos el de recargar recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas y eventos populares también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos el evento de privilegio de nobleza dorada, aquí podemos obtener recompensas durante 7 días recargando 1500 diamantes luego tenemos el evento de intercambio de calabazas, aquí podemos intercambiar las calabazas por alguna de estas recompensas y luego tenemos inicio de sesión consecutivo en el día 25 con esta recompensa luego tenemos carnaval de jardinería, aquí podemos cultivar el árbol con agua nutritiva o diamantes aquí dependiendo del nivel del árbol podemos obtener algunas recompensas luego tenemos la recompensa objetivo, realizando cierta cantidad de puntos podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos el de admirar exhibición de jardinería, tenemos que admirar los árboles y obtener recompensas y luego tenemos exhibición personal, aquí podemos obtener agua nutritiva luego tenemos el comercio de jardinería, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con ficha de jardinería luego tenemos compras limitadas, aquí también podemos comprar alguno de estos materiales con ficha de jardinería luego tenemos la clasificación de puntos, aquí los que hayan realizado mayor cantidad de puntos pueden obtener alguna de estas recompensas y luego tenemos la clasificación diaria, tenemos estas recompensas en la clasificación diaria último día del evento, así que aprovechen para utilizar su agua nutritiva, realizar puntos e ingresar en la clasificación así que bueno gente, eso es todo lo que viene para mañana 16 de noviembre cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nada gente, nos vemos, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!